Los fichajes comienzan a llegar a Alianza. Un saludo a todos, yo soy Fanodric, esto es la opinión que no pediste. Y en el video de hoy vamos a hablar acerca de los refuerzos que comenzaron a llegar a Matute tras el anuncio de dos centrales extranjeros y la incertidumbre acerca de si continuará o no Carlos Zambrano. Faltan confirmarse todavía jugadores en ofensiva para este 2024. Pero lo que sí podemos notar es una tendencia porque Alianza dejó de hacer contrataciones rimbombantes para apostar por futbolistas de un perfil mucho más discreto. Hoy vamos a hablar de ellos, si pueden llegar a rendir en el equipo o terminarán siendo paquetes. De todo eso y mucho más hablamos en el video de hoy. No olvides suscribirte y activar la campanita. ¡Ey! Antes de comenzar quería invitarte a que te unas a la comunidad de La Mufa. Un servidor de Discord que hemos creado con la comunidad y el auspiciador del canal para juntarnos y conversar, analizar los partidos más importantes de cada fin de semana. Ahí podrás encontrar mis opiniones, las de Galvez, las de Cervecero, pero lo más importante es que estés tú. Unirse es completamente gratis y pronto, gracias al sponsor del canal, vamos a estar haciendo sorteos para toda la gente que forme parte de la comunidad de La Mufa y también para la gente que me siga en Instagram. Así que ya sabes, avívate. Y hace mucho más que decir, ¡comencemos con el video! El 2023 ha sido un golpe muy duro para Alianza. Un golpe en el ego, un golpe económico también, porque se hizo un gran gasto para asegurar el tricampeonato y si bien nos quedamos a tres puntos de hacerlo, y Alianza fue el club que más puntos sumó en el año, terminó perdiendo una final contra la U, un equipo contra el que no habíamos perdido en todo el año y terminamos perdiendo el partido más importante. Fallaron varios jugadores consagrados, principalmente Cueva, pero la gente también se terminó decepcionando de Zambrano, mucho más de Costa, y también podríamos mencionar a Andrade, Zabacchi, un largo etc. Y hoy es innegable que las contrataciones de Alianza se están haciendo con otro perfil. Un perfil mucho más discreto, con jugadores de menor cartel. Esto no significa que vayan a ser malos, pero sí hay un cambio de enfoque, ahora que el tema deportivo lo está manejando Bonillo y Marioni, y ya no está en manos de Bellina. Y bueno, de momento Alianza ha presentado como central nacional a Renzo Garcés, que entiendo llega para suplir a Míguez, que terminó saliendo y se fue a Manucci. También anunciaron a Serna, que ya se tenía confirmado su traspaso desde ADT. Serna además va a jugar como peruano. Y en el caso de Garcés y de Serna, creo que estamos hablando de dos de los jugadores que entran entre lo mejorcito del torneo local. O sea, si te vas a reforzar con jugadores peruanos, esto es de lo mejorcito que puedes contratar. A Serna lo sacamos de la Florida prácticamente, ya tenía todo arreglado con Cristal. Aunque en un esquema de T5-2, no sé qué tanto pueda servir como carrilero. Serna es un jugador más para los últimos metros. Garcés sí se acomoda mejor a la línea de tres, pero Serna como carrilero derecho creo que se pierde. Tendrían que encontrarle una función más como atacante, quizás como un segundo delantero, quizás en un esquema 3-4-3, pero Serna no me convence como carrilero derecho. La verdad siento que se le desperdicia. Y junto a Serna y Garcés llegó otro refuerzo peruano y es Catriel Cabellos, el peruano argentino que fue formado en Racing, que también fue el mejor jugador de la última selección peruana sub-20. No sé si el mejor o el menos horrible de todos los que participaron, pero sí dejó cositas interesantes Catriel Cabellos, que llegó a debutar en primera del fútbol argentino con Racing, aunque no tuvo continuidad y por eso mismo está viniendo a jugar al Perú. Catriel es un jugador muy joven, que tendría que marcar una diferencia en el fútbol peruano. Entiendo que para él venir a Alianza y venir al Perú, más que un retroceso, es una gran oportunidad. Entre irse a préstamo a Central Córdoba, Sarmiento de Junín o alguno de los 28 equipos que hay en el fútbol argentino, le conviene más ser protagonista en Alianza, va a ganar un mejor sueldo. Es una propuesta mucho más tentadora. Y en el caso de Catriel, creo que es un jugador interesante, que podría darle una variante a ese medio campo de Alianza Lima, que este año no tuvo un reemplazo para Jairo Concha. Y Catriel creo que llega para cubrir ese vacío. Espero que su formación en Argentina marque una diferencia, porque siempre decimos que en Argentina los jugadores se forman de otra manera, con otro ritmo de competencia. Y si él ha llegado a debutar en la primera de Racing, malo no debe ser. En Alianza tendría que encontrar la oportunidad de comenzar a mostrar su fútbol y mostrar también ese temperamento que el fútbol argentino te da. Catriel Cabellos, entonces, para mí es uno de los refuerzos más interesantes que trae Alianza. Llega a préstamo con una opción de compra. Entiendo que le va a pelear el puesto a Concha, o quizás Restrepo consiga la manera de hacerlo jugar juntos. Aunque a estas alturas todavía no se confirma la renovación de Jairo Concha, tengo entendido que va a continuar en Alianza Lima y se encuentra siendo ahora mismo la pretemporada. Y ahora pasamos a hablar de otro refuerzo del mediocampo y se llama Adrián Arregui. Este argentino que llega de la segunda división de Temperley. Restrepo lo conoce porque Arregui tuvo un paso importante por el Deportivo Independiente de Medellín. Llegó a jugar la final ante el Deportivo Pereira. El equipo de Arregui perderá ante ese Pereira dirigido por Restrepo, que salió campeón del fútbol colombiano. Y ahí lo conoce Arregui, que no ha generado un gran entusiasmo porque obviamente estamos hablando de un futbolista que llega de la segunda división argentina, de un equipo como Temperley, que tampoco estuvo en la disputa por el ascenso. Y acá vamos a darnos cuenta qué tan bueno es el trabajo de scouting de Alianza. Porque sería ignorante en el fútbol decir que por llegar de segunda división es malo. Eso sería brutalidad pura y dura. Bernardo Cuesta también llegó a Melgar de un equipo de la segunda como tiro federal. O creo que estaba en tercero incluso. Lautaro Díaz, uno de los campeones con Independiente del Valle de la Copa Sudamericana, también lo sacaron de Estudiantes de Caseros o de Villadalmine, donde estaba prestado. O sea, la segunda división argentina es un mercado donde prestando atención puedes encontrar joyitas a muy buen precio. Y creo que eso tiene un mérito en el fútbol. Es muy fácil contratar un Cueva, un Andrade, un Zambrano, un Menosi. Futbolistas que ya tienen un cartel ganado, tienen un nombre ya bien escrito en el fútbol y sabes lo que te pueden ofrecer. Y por ahí que te pueden decepcionar también. Pero apostar por alguien a quien has tenido que rebuscar en un lugar recóndito como la segunda división argentina con casi 30 equipos y ubicarlo en un club como Temperley. Hay un trabajo de scouting interesante ahí que me gustaría ver qué tan bueno es. Hay un cambio de estrategia en Alianza. Marcadísimo. O sea, ya no vamos a buscar nombres consagrados sino futbolistas con las características específicas para el esquema del profesor Restrepo. Y a Regui llegaría en todo caso para suplir a Bayón que ya sabemos no renovó contrato. Bayón, yo hasta el cansancio lo dije, muchas gracias por los años que estuve en Alianza Lima, indispensable en el equipo campeón, aparte era un tipo que no se lesionaba nunca, pero ya en la Copa Libertadores desde el 2022 se notaba que a Bayón no le daba el ritmo para ese nivel de competencia. Y con a Regui se busca ese salto, ¿no? Ese salto de calidad para el mediocampo de Alianza Lima. Se habló de Remedy y de Banfield, pero pues solo fue un boceo, ya se dejó de mencionar su nombre. A Regui también puede jugar como volante interior, pero lo han traído para que supla en ese lugar a Josemir Bayón. En el mercado peruano no hay muchas alternativas a disposición, o sea, creo que podría mencionar a Cartagena, pero él ya renovó con Orlando City, así que no viene ni al caso considerarlo. Y a Regui es un fichaje que tiene que salir perfecto, porque si no Alianza empieza el año en silla de ruedas. Entiéndase lo que voy a decir. En un esquema de 3-5-2, la posición de a Regui es determinante. Determinante porque va a ser el tipo que defensivamente ubique a todo el equipo en el campo, y ofensivamente es el encargado de sacar la pelota del fondo y llevarla hacia los atacantes. El primer pase, para decirlo en palabras muy sencillas, si a Regui no está a la altura de las expectativas, Alianza empieza el año fatal. Por eso yo quiero pensar que han sido muy minuciosos con el scouting, y no me quiero limitar a decir que es un jugador que llega de la segunda, entiendo que él es de Temperley, tiene un cariño por ese club, y jugó ahí el último año por decisión personal, por intentar devolverlos a primera y no lo logró. Esperemos entonces el mejor rendimiento de Adrián Arregui. Y esa línea de buscar jugadores caletas continuó con los centrales extranjeros que llegaron. El primero, un panameño, Giovanni Ramos, que a estas alturas, y sin haber revisado mucho la historia, si me equivoco, corríjame en los comentarios, por favor, diría que es el primer panameño en la historia de Alianza Lima. Giovanni Ramos, que parece la versión genérica o low cost de Jerry Mina, llega del Deportivo Táchira, actual campeón del fútbol venezolano. Llega siendo el mejor central de la Liga Futbeng, pero eso no es un cartel que entusiasme mucho por aquí. Hace tres años, exactamente, tuvimos a Ruber Quijada, que llegaba como capitán de Caracas, mejor jugador, incluso habiendo participado en la selección de Venezuela. Y si bien Quijada no me pareció un mal central al momento de defender, en salida sí se expusieron todas sus carencias, y ya sabemos lo que pasó. No, entiendo que traer un central de la Liga de Venezuela no entusiasma a nadie, y si bien Giovanni Ramos está en la selección panameña, debe ser el fichaje más a ciegas para los hinchas. Entiendo que el área de scouting tiene que haber hecho un trabajo minucioso para buscar las características que Restrepo necesite en esa línea de tres que volveremos a ver en el año 2024. No hay antecedentes de panameños en Alianza, pero sí en el fútbol peruano. El más destacado, obvio, el Pana Tejada, que lo trajo el Aurich, y en su momento la gente decía oye, pero quién es este pata, te han traído un pescador, un salsero, y el Pana Tejada la rompió toda en el fútbol peruano. Después abrió las puertas para otros como el Chiquitín Quintero, que lo hizo bien en la U. Recuerdo a Harold Cummings, un central que también llegó al Aurich, lo hizo también que terminó yéndose a jugar a Estados Unidos. Por ahí el arquero McFarlane, que creo que tapó en Sena y Diquitos, y otros casos que seguramente me estoy olvidando. Veremos si Giovanni Ramos está a la altura del desafío, de lo que significa jugar una Copa Libertadores con Alianza, lo cual te deja muy expuesto ante rivales de alto nivel y para el fútbol peruano. Un fichaje que de momento es una moneda al aire, hay que ver cómo resulta. Lo único que le pido es que en la noche de Blanquiazul no se le ocurra bailar. Y el último refuerzo en ser anunciado, al menos hasta ahora que grabo este video, es Juan Pablo Freites, un defensa argentino que llega del Unión La Calera de Chile. Un mercado que Alianza ya vio esta temporada con Santiago García, que se sabe que Alianza no cuenta con él para el otro año, pero igual tuvo que reportarse porque tiene contrato todo el 2024. Por ahí que esas cosas se podrían gestionar mejor, ¿no? No hay necesidad que el futbolista venga con toda su familia y sus cosas si lo van a votar antes de Navidad. Pero bueno, volviendo a Juan Pablo Freites, estamos hablando de un central de metro 82, apenas 23 años, salió de la cantera de Newell's All Boys, pasó al independiente Rivadavia de la segunda ante falta de oportunidades, y el último año estuvo en Unión La Calera disputando 23 partidos. Es, como digo, una apuesta total de el área de scouting, buscando centrales que se adapten a una línea de tres. Yo acá sí tengo una pregunta porque soy algo escéptico con lo que pueda dar Juan Pablo Freites. ¿Este muchacho es realmente mejor que, por ejemplo, Santiago García? Sin que Santiago García me parezca un gran central, pero salía limpia, tenía, era buen zurdo, aunque ya sabemos que venía con un historial de lesiones que solamente Bellina decidió pasar por alto y en la última parte del campeonato se la perdió. Y en el caso de Freites, o sea, yo necesito extranjeros que vengan a ser titulares. O sea, no me sirve otro año más tener extranjeros en la banca de suplentes. La Unos terminó ganando una final porque era un equipo con los extranjeros bien consolidados en el once inicial. Jugaban todos. En el caso de Alianza era un rato Barcos, un rato Zabac, roto Andrade, lesionado García, y así no se puede. Y en el caso de Freites, como digo, es confiar en el trabajo del área de scouting más que en las referencias inmediatas que uno pueda ver. Entiendo que había el interés de buscar a Gastón Campi de San Lorenzo, pero parece que esa propuesta se cayó. Y entendiendo que tanto Freites como el panameño Ramos son una moneda al aire, habría que preguntarse qué va a hacer Alianza con Carlos Zambrano, que en una línea de tres podría ubicarse como el íbero de la saga central, y Ramos y Freites como centrales más jóvenes y rápidos, como stoppers por ambas bandas. Pero hay incertidumbre con el tema de Zambrano. Dicen que tiene una lesión crónica y que no se puede recuperar pronto, que está gordo, aunque en las últimas imágenes se le vio bastante más delgado. Zambrano tampoco es que estaba mórbidamente gordo, era cuestión de bajar todos esos maquis que se habían empujado. Pero la gente de Alianza quedó muy resentida por la fiesta que hizo y por las imágenes que se vieron. Muchos pedían que lo voten. Pero con ese criterio entiendo que también deberían haber votado a Reina y a Pablo Zabaki. Al colombiano le renovaron el contrato incluso, por pedido de restrepo entiendo. Yo acá sí no me quiero sumar al apanado hacia Zambrano. Para mí Zambrano debería continuar en Alianza porque es un central que quieras o no te da una garantía en la defensa. La gente se queda con la foto final del partido con la U, pero antes de eso todos coincidíamos en que Zambrano cuando estuvo en la cancha fue uno de los mejores de Alianza. Por eso mismo y considerando la incertidumbre que me genera tanto Freites como Ramos, yo apostaría por la continuidad de Zambrano realmente. Habría que negociar quizás una reducción de sueldo, pero para mí Zambrano debería quedarse en Alianza en vista de los centrales que han llegado. Podemos descubrir algo interesante como le pasó a Cristal con Ignacio da Silva que lo trajeron de la segunda de Brasil y la rompió toda, como también nos podemos llevar a una decepción importante. Acá estamos un poco arrancando con un perfil muy bajo en materia de fichajes y hay que ver cómo le resulta Alianza. Vamos a empezar a ver la virtud del área de scouting porque, repito, no es lo mismo ir a fichar un Gabriel Costa, un Andrade, que todo el mundo ya sabe lo que te puede dar y te termina decepcionando porque te da muchísimo menos, que traer estos jugadores que realmente uno no los tiene muy bien referenciados salvo algún compilado de mejores jugadas que hizo un representante. Los compilados de mejores jugadas nunca son una fuente 100% confiable. Y hablando de compilados de mejores jugadas, tenemos a un jugador nigeriano en Alianza que está siendo boceado, un delantero que el último año estuvo en Plaza Colonia y se le nota un toro, un delantero muy potente, con mucha fuerza para el remate, que puede jugarte por todo el frente de ataque. Muy interesante este Christian Evere, que con 25 años ha sido la figura de Plaza Colonia, equipo que descendió en el fútbol uruguayo y continúa como digo en esa línea de buscar jugadores caletas, basándose en un scouting, en un análisis de big data, basándose en un trabajo de scouting, de data y consultar con el comando técnico acerca de las características que buscan. Pero con Evere todavía no se termina de confirmar nada. Los delanteros de momento son Hernán Barcos que renovó y jugar el otro año como peruano y Pablo Zabac al que le dieron una nueva oportunidad, entiendo por pedido de Restrepo, entiendo que ya curado de la lesión del bendito Tobillo que lo dejó fuera prácticamente todo el clausura y entiendo que la gente quedó muy molesta con Zabac por el cierre de año, pero en defensa de él puedo decir que Alianza no perdió el título por culpa de Zabac, incluso cuando regresó en la primera final fue clave para arrancar la jugada del empate y en la segunda final jugada en Matute hay una estupidez total de la Riera de quemarlo haciéndolo arrancar y sacándole los primeros 45 minutos, quitando ahí una opción importante de cambio. Finalmente la conclusión a la que podemos llegar es que Alianza ha cambiado el criterio después de equivocarse abruptamente para fichar jugadores. Entiendo que los que han llegado no generan una expectativa porque no son nombres rimbombantes ni siquiera conocidos o ubicados en nuestro mapa futbolístico, pero ya conocimos la ilusión de los grandes fichajes y la amarga desazón que tuvo esa película. Sin embargo, también es innegable que en el fútbol la ilusión a comienzos de temporada es importante en materia comercial para vender abonos, vender camisetas, despertar un interés también en nuevos sponsors. Eso Alianza lo hizo muy bien comercialmente a comienzos de este 2023 y deportivamente ya sabemos el desenlace que tuvo. E innegablemente cada vez que hay un mercado de fichajes la gente pregunta por Paolo Guerrero ¿llegará Paolo Guerrero o no? Me gustaría hacer un video exclusivamente hablando de eso pero ya se sabe que Paolo no va a continuar en la Liga de Quito entiendo que su bel día tampoco va a continuar. Hay un interés de Paolo Guerrero por volver a Alianza desde hace un rato ya pero Alianza ni siquiera levantó el teléfono para ubicarlo. Alianza no tiene interés de contratar a Guerrero y la razón es Hernán Barcos. Alianza no le sirve tener a Guerrero porque ya tiene a Barcos y es un delantero prácticamente de la misma edad que ahora encima va a ser peruano y que en juego te aporta las mismas características prácticamente. Entonces Alianza teniendo ya a Barcos ¿para qué contrataría otro delantero que cumpliría el mismo rol en el equipo? Si Barcos a estas alturas no estuviera en Alianza ahí habría un vacío que sin lugar a dudas hace rato habría llenado Paolo Guerrero. Ya había terminado de grabar pero en el transcurso de la edición tuve que añadir esta parte porque se informó que Yamir Darrigo será nuevo jugador de Alianza Lima. Melgar se encargó de anunciarlo mediante un comunicado en el que hicieron saber que Alianza había pagado la cláusula de rescisión por Darrigo y en ese caso pues ya no había más que hacer. Darrigo firmará por los próximos tres años y no es la primera vez que Alianza se interese en este jugador. Cuando estaba encantolado junto con Brian Reina eran las figuras de ese equipo Alianza deseaba contar con Reina y Darrigo para el 2023 finalmente solo llegó Brian Reina porque Darrigo eligió irse a Melgar pero tan solo una temporada después acepta la oferta de Alianza Lima Alianza paga su cláusula de rescisión y Darrigo que es un volante por banda con mucho ida y vuelta se perfilaría para ser el carrilero izquierdo de Alianza Lima en este 2024 considerando que a Richie Lagos hace rato le hacía falta competencia y bueno eso ha sido todo por el video de hoy muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento veremos que fichajes nos trae Alianza Lima en las próximas semanas o días pero hazme saber tu opinión que fichaje de los que ya se confirmaron te ilusiona o a que jugador te gustaría ver de repente este nigeriano Evere no sé si hay otro africano en la historia de Alianza Lima házmelo saber en los comentarios que te voy a estar leyendo no olvides suscribirte y dejar un like si este video te ha gustado en este canal hay contenido variado y aquí hay otras opciones que te podrían interesar ya sin mucho más que decir me despido y siempre arriba Alianza